...madres solteras y de la tercera edad, bien, porque tengo un pequeño taller, en la que me he estado aguantando eso, y me enseñé para pagar, pero eso yo pagué de interés, se quedó así la verdad. Llegó el momento en que yo dije, pues eso es, ahora que ustedes están aquí, pues de verdad... Con mucho entusiasmo y hemos tenido grandes experiencias, por eso yo sé que ellos están contentos de tenerte aquí, bienvenida adelante, por favor. Muy buenas tardes ya, a todas y todos, a quienes se te hagan el interés y el esfuerzo de un grupo organizado de hombres y mujeres en el país. El convenio consiste en que esta estructura, la red que tenemos conformada en las ocho regiones, porque también tenemos maquiladores en la sierra, tenga un beneficio concreto de una disminución en el costo de su recibo de alrededor del 10%, para que ese insumo que ellos tienen tan alto, que es la luz, se les vea reflejado en el beneficio de la familia, en la economía de la familia. ¿Cuánta gente está siendo beneficiada por esto? En total, en la cadena productiva de los maquiladores se beneficia a más de 2.000 familias. Se firma entre la Asociación de Maquiladores y Avengoa, que nos visita. Ellos son de España, pero tienen, ya están radicando aquí en la Ciudad de México, han hecho grandes inversiones y en este momento le apuestan a seguir invirtiendo a través del grupo de los maquiladores que estamos, somos el único sector industrial organizado en el Estado, que firmamos convenio con ellos y pretendemos seguir expandiendo esta labor para que otros grupos organizados se beneficien. Lo que yo he dicho es que la crisis que no hay que dejar llegar es la agonización de la crisis económica en Guerrero, porque si llega una crisis económica en Guerrero mayor del problema que tenemos por ser un Estado pobre, que hemos apostado mucho al turismo y que no hay muchas empresas de otro tipo, entonces va a afectar el empleo de quienes no van a producir un informe para un mesero o para un hotel, o quienes no van a trabajar y son electricistas para arreglar instalaciones eléctricas en el trabajo turístico de Acapulco. Yo creo que esto es lo que hay que evitar acomoder lugar para que podamos mantenernos y salir adelante.